Son 91.200 dosis de vacunas que hemos recibido, es de AstraZeneca, dentro del programa COVAX, que aquí están los organismos que van a explicarles algo sobre esto. Esto va con el plan de vacunación. Seguir con el plan de vacunación, con este reforzamiento, pues nos alegra de que seguirán llegando las otras vacunas para seguir vacunando a nuestra población. Este lote, que yo estoy seguro que quieren saber, que viene de Corea del Sur, tiene un precio de 4 dólares con 27 centavos de dólar, es decir, que es un total de 390.000 dólares que el Estado Dominicano ha invertido a este programa, con el programa COVAX, con la Unión de Organización Panamericana de Salud y UNICEF, que apoyan a que puedan llegar esta vacuna a nuestro país. Ministro, precisamente con el tema de AstraZeneca, el Colegio Médico Dominicano denunció ayer que un grupo de personas que recibieron esa primera dosis de AstraZeneca, pues ahora se le aplicó la de Sinovac, incluso mostró algunas tarjetas de vacunación que certifican, según el Colegio Médico, su denuncia. La denuncia es la siguiente, por favor, todo aquel que tiene AstraZeneca como vacuna, pues sencillamente, acuérdense que de 8 a 12 semanas, tenían que esperar lo primero, hay que esperar porque la de AstraZeneca es de 8 a 12 semanas, mientras que Sinovacuelas hace 28 días. Yo creo que fueron unos dos o tres casos, nosotros vamos a hacer vigilancia epidemiológica con ellos, pero a todos aquellos que les toca su dosis de AstraZeneca, de 8 a 12 semanas, pues vamos a tener siempre suficiente vacuna para ellos. ¿Qué riesgo podrían tener esas personas? ¿Alguien? Continuaremos con el programa de vacunación, que ya está establecido, aquellos que vayan a recibir primera dosis con este grupo de lotes, pues se les pondrá el grupo de AstraZeneca, y también acuérdense, cuando llegue las 8 semanas, 12 semanas, seguiremos también con el otro grupo de AstraZeneca. Bueno, recuérdense que el programa de aquellos que se vacunaron, vuelvo y lo repito, con AstraZeneca tenemos garantía de su dosis, por favor, esperen la dosis de AstraZeneca en su periodo que tiene en su tarjeta. Ministro, ¿ya tienen fecha para el próximo lote de China? Igualmente, ustedes ven, en los próximos días les avisaremos, miren qué suerte, no, una programación que se tenía, y se adelantó por suerte en esta parte de la dosis de AstraZeneca, ¿ok? Ministro, el presidente había dicho que esta misma semana culminaría la fase de la segunda dosis de la vacuna, según lo estimado estás... Vamos bien, en el día de ayer se vacunaron 90.000 de segunda dosis, subió enormemente, y vamos por unas 330.000 de segunda dosis, por lo cual, acuérdense que se vacunaron en aquella primera dosis unas 800.000 personas, y nosotros vamos a hacer buen ritmo. Vayan a ver los sitios, como ustedes lo están viendo, cada día se están más llenos los sitios de vacunación. Acuérdense que un grupo va a estar con Sinovac, y cuando toque el grupo de AstraZeneca, pues entra la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Hay un 200 dosis de AstraZeneca? Sí, es el primer lote que viene por el mecanismo COVAX. El país está recibiendo como 2 millones de dosis con el COVAX. Entonces, esas son las primeras dosis que vienen por el COVAX, de AstraZeneca. Es importante porque ya una parte de la población recibió la primera dosis de AstraZeneca, entonces con esto se van a poder la segunda dosis con AstraZeneca.